bueno mi gente hermosa muy buenos días muy buenos días tengan todos ustedes por allá donde quiera que me miren donde quiera que estén bueno aquí voy rumbo a la casa de mi hija ustedes ya saben que caminar distrae a uno un poco mira que están haciendo una barda ni sabía que estaban haciendo esta barda está bien porque aquí se hace bien fea la carretera la verdad como aquí miren que hoyote se hace aquí ya no puede pasar uno a veces con carro en el tiempo de aguas y pues este pues esta cosa estuvo bien pero a lo mejor ni bien porque a lo mejor le va por otro lado esperamos y no fíjense nada más para echar una barda cuánto sacrificio aparte de sacrificio cuánto dinero se ocupa nosotros queremos echar una pero pues ni modo vamos a tener que esperar un poquito más ya que mi esposo termine acá con su hijo y pues este pues ya este miren nada más si la vemos va a poder quedar así de grande por más chiquita así opaque más aquí eso que la hicieron media despasiona verdad esa casa que dejaron caer se miraba tan bonita cuando el dueño la vendió la verdad y si quedó ancha tiene harto que no venía para acá y ahí vengo para acá a dar una vuelta a la casa de mi hija esa no tiene ni para cuándo arreglarse la verdad este estaba un poquito caliente no un poquito está súper caliente este sol ya también están haciendo otra casa ujole oiga pues la verdad que ando bien lejos de noticias yo muy lejos de noticias hasta allá están haciendo otra casa hay pegada detrás de la casa de mi hija mucho más allá ujole esta señora ya se le fueron las noticias y ni siquiera sabía disculpenme porque de verdad que como me canso y no sé ni por qué este vengo aquí un poquito a distraerme a echarle una barridita ya está bien feo pues no tiene ni que barrerle bueno si tiene que barrerle verdad pero lo que yo digo que pues si tuviera puerta estuviera completa verdad pues ya uno ya se siente más más tranquila más el falsete lo habíamos cerrado pero va a estar abierto creo va quien sabe que no verdad quien hace sus ideas bueno siempre lo habíamos cerrado pero va a estar bien abiertote va digo que si echamos una barra yo creo que hasta esa van a tirar bien abierto está mi madre ya la gente ya no respeta nada ya no se respeta nada pura verdad y vengo y vengo y la casa sigue igual que les grabo lo mismo ni modo a eeuu no da tanto para eso a mi me encanta aquí miren si esta casa estuviera terminada bueno aunque tuviera puerta ya saben que yo ya una vez me vine sin techo y sin nada nada más los padres para aquí ay yo me hubiese venido a mi me encanta para acá si hay más paz más tranquilidad se siente bien bonito miren bien bonito que se siente estar aquí está fresco la verdad que si está fresco miren me traje aquí ahora vine solita porque mi esposa siempre que estoy barriendo luego está allá que no se que que el polvo y esto y lo otro y ahorita la verdad la vine sola mis nietos están en la escuela este cuarto me da cosa está bien oscuro oscuro bien oscuro es más la ciega toda ni siquiera mira y me voy a echar una barrera aquí adentro no me puedo meter la verdad está bien feo y bien oscuro y me da miedo si quiere poner más guapo que te parece hermano de los vecinos soy el conserje soy el elegido les mando un saludo a toda mi gente allá para todos los que están en Estados Unidos y todos los seguidores de mi prima también muchas ganas échenle muchas ganas aquí estamos trabajando y ahí nos vemos y echando coquitas y acá está Candy mire holi 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 aquí andamos más perrusquis que es perrusquis aquí vemos que paulita aquí vino y como sigues más perra que oh si cierto la merra no no cierto no cierto primeramente Dios yo sé que con la vida donde juega y tenemos que tener un poquito de preocupación tío la merra gracias por la otra me vas a enseñar porque ni te había visto ni sabía buenas tardes mis señoras hermosas espero que todos se encuentren muy bien yo muy bien qué estás haciendo mi vida qué estás haciendo mi padre lento qué te puso la mano atrás pero yo no te quiero aquí porque me laves estás nomás quiero que me acompañes y a ver mi gente aquí no hay amor aquí hay mucho amor miren listo listo ya acabaste las trazas mi vida perdón mi amor ya me lavar las trazas tu nieto ya ya déjame chiquitito quién te dijo que lavaba los trastes pues nunca había lavado los trastes ¿eh? me amas mucho ¿sí o no? sí ay mi corazón hermoso pero tú no tienes que lavar los trastes yo los puedo lavar ya ven dicen que no existe el amor sí existe y aquí está mira lo que me ha demostrado mi nieto me fue a decir mi hijo Samuel que me estaba lavando los trastes mi niño miren bendito sea el señor va que tiene ni siquiera este tiene misericordia de mí mi niño aquí andamos echarlele ganas a la vida ay santo dios me van a decirme yo no ya me voy y después no lo dices pero voy a mojar ya ¿cómo no te entendí? es que tú siempre que te vas sola y no nos dices yo no le voy y después después cuando tú te vas nosotros vamos a buscarme bueno mi gente hermosa este pues ahí está mi ropa ya la atendí pero ahorita yo yunio no le pasa llego a cerquita nieto se está comiendo el palo quítala de allí que él va a se mochar ni que nada quien dice que él va a mochar lo va a mochar pero yo a él no 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 quítame ese animal vámonos mi pisancia es la única sombra que tenemos aquí más alto y calorón pues sí hermano ya me cansé de estar sola ya me voy mira cómo me quedó el beso mira cómo me quedó el suéter porque el ay dios bendito el ese suaviter estaba echado a perder mira dios bueno mi gente hermosa nos vamos a caminar yo y mi junior les vamos a hacer un nuevo video primeramente dios este aquí voy con mi niño dice que unos legos ah sí para jugar mira ahí hay una gallina muerta sí mi amor se murió ¿cómo? no sé ahorita cuando fui al río la vi muerta José me gusta andar con junior porque siempre platicamos yo y mi niño él platicaba como un niño grande mira mi hermano también aquí tiene igual y tan feo esa becer esa becer esa caballa y este agárrate bien de bolita aquí porque aquí te caes y te llevas al hospital me llevan al hospital sí porque si te caes de aquí te llevan al hospital y te ponen la cabeza ay señor tú también agárrate bien yo por mis pies mis pies agarran macizos ¿a poco? sí tus pies están macizos este les vamos a hacer un nuevo video vamos rumbo a a ¿cómo le dicen? mira ya se secó todo el río ya mi vida bien seco mira Dios bendito hombre ahora sí la verdad la verdad la verdad muchos de nosotros o todos más que nada deberíamos de pedir a perdón de rodillas a Dios nuestro padre porque la verdad que está muy feo dale papi no sé mi amor pero tan locos es que están apedreando los que andan tirando cosas acá mira las mojarritas ya también ya no tienen agua se les está secando su agua mira y quieren irse por un hoyo y se se están matando porque vamos rumbo a las pilas miren hay tanta mojarla y mi esposo dice que viene que nos encuentre ese señor yo creo que ya no me dijo tampoco ya de cualquier ajá vamos rumbo a las pilas pero le vamos a dar por acá por otro lado porque este aquí para arriba está muy feo está muy feo y este por donde mi vida lo que pasa que está muy caliente el sol todavía a pesar de que fíjense cuando yo vaya a las pilas y venga yo ya este ya se conocí esa noche este está bien feo antes aquí había una parota era una parota hermosa pero hermosa de verdad pero después cuando llegó todas las palomas no me la han de creer pero era una parota que daba una sombra tan preciosa y este y van a creer que se secó la parota de la noche a la mañana quedó bien seca la parota y ya que por cierto que creo ya ni hay parota creo ya ni el tronco está por ahí yo por aquí casi no camino papi ya me metiste para aquí ven hay que darle por aquí mi amor hay que darle por aquí y este y fíjense que estaba la parota dijera en su plena juventud pero pues miren no les dejo mentir o no les voy a dejar mentir aquí estaba la parota miren era un parotonón pero grande qué pasó qué pasó no sé no sé se secó la parota no los pájaros los pájaros no los secan papi no los pájaros aquí nomás quedó las puras los puros tronquitos ya hay tantas cosas que se van que se van acabando tantas cosas que uno ya dice uno ya definitivamente se andan poniendo viejas camínale por delante papá se andan poniendo viejas viejas como tu abuelo ¿verdad? acá hay mucha agua y una vez vinimos camínale pues ajá ¿qué dices tú? que qué una vez vinimos porque si vinimos una vez aquí ajá y de acuerdo a ese burro que cuando vinimos una vez ¿es burro o es becerro? es becerro es un burro dice pues que me viene platicando que dice que si los pescaditos se mueren si se secan el río que si los pescaditos se mueren que hay que sacarlos para hacerlos en caldito y ¿en qué más mi amor? en sopa en sopa de pescado en sopa de camarón ah porque también el camarón muy bueno dice según él dice el camarón porque ese camarón está bien rico y el camarón también es como el pez pero el pez no tiene garra el camarón tiene dos manos ajá dos dedos y pero le echan seis y porque tiene dos manos es para picar a la gente y después no debes de matar no debes de cortar en la la mano ajá con un cuchillo le debes de cortar las patenas porque si no se corta la mano toda entera ya ven que esto es esto es una verdadera felicidad pues así llegamos en verdad aquí es donde pasó el burro el burro pasó por aquí esto es una felicidad tan hermosa tan linda que Dios nos da cada momento yo disfruto a mis nietos mientras yo no me dé vida y lo más peor tantito que uno se encarinha con los nietos camina después abuelita pero siempre tengo muchas cortadas siempre yo no sé por qué uno se encarinha con los nietos cuando uno no se debe de encarinar con los nietos en verdad no vino el gordo no pues el gordo el gordo ahorita nos lo trajimos está un poquito retirado caminar es rápido porque está haciendo este realmente uno no debe de encariñarse con los nietos saben por qué porque los nietos no son de nosotros los nietos son prestados por un momento y cuando quieren pues nos los prestan y cuando no quieren pues no nos los prestan verdad pero fíjense que una cosa les voy a decir que yo antes pensaba pensaba bien diferente y sentía bien feo cuando no me dejaban ver mis nietos pero ya ahorita ya no mi gente ya comprendí que no son míos ya comprendí que son de ellos y las cosas este tienen que hacer como deben de ser verdad yo ya crié los míos y pues ellos criarán los de ellos verdad y pues mientras me permitan mirarlos mientras me permitan tenerlos conmigo pues los tendré ya que no quieran pues ya ni modo la viejona se tiene que aguantar porque si a veces uno no les puedo decir que no mi junior lo amo tanto como no tiene pero el gordo no porque ese como de que no también a mi gordo lo amo porque ese siempre es un lactoso agarra lo que encuentra tirado ya ven mira por aquí nunca les habíamos grabado siempre la gente se va no mi amor pues ya si me da una patada ya ni modo verdad pero primeramente Dios no esa va para arriba esa no le tengas miedo por aquí nunca les hemos grabado ya se nos está haciendo noche yo creo que allá a las pilas ya no vamos a llegar no vamos a alcanzar a llegar porque ya se hizo bien tarde miren aquí todavía hay una poca de agua no crean mi amor camínale papá pero camina allí vivimos y este entonces pues les quería enseñar las pilas tiene mucho tiempo que yo no voy a las pilas no sé ni cómo están ni nada la verdad la hubiéramos dado a ver si veamos camino por acá por aquí por la perreguera si mi amor si sabía un camino aquí pero ahorita no sé tiene muchos años que no vengo papi mira ahí está el camino apúrale pues con ganas mira ahí está un panal mira de las que menos pican ese panal pican bien feo esas moscas miren y se miran de lejos miren no crean que no y nos dan una corretiza y hasta que no nos pican de verdad despacito pues corre corre no que despacito ya cuando nos corretienes porque ya vamos lejos y este pues ya no sé mis señoras si les voy a llegar a grabar las pilas la verdad no sé qué tal de agua tenga ay si no sé para qué quieres eso yo no voy a cargar nada si con trabajos vengo miren palos tan verdes tan hermosos verdad este camínale pues si camínale este antes por aquí eran mis caminos porque como les digo iguaneábamos pescadiábamos y pues aquí andaba la viejona aquí todo esto hasta una periquera esa periquera allí es donde donde sacan los periquitos mi amor ya me cansé yo creo que nos vamos a regresar mi vida porque ya no puedo caminar las pilas y han de tener agua de ambor antes acá vivía una comadre mía dale 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 este había una comadre mía que tiene bueno tenía una casita acá arriba creo que todavía está la verdad ni sé la verdad ni sé para qué les voy a mentir ahorita ya vamos a ver y ya nomás está abandonada en esta en estas poses este mis hijos pues ya más grandecitos mi esposo los enseñaba en las cuevas ahorita pues creo que ya ni hay cuevas pero esas cuevas ahí sacaban pescados echaban colotes y pues se acaban pescados la verdad bueno eso dices tú mi corazón lindo este pasadero está bien alto mire abuelita por qué no existen los pulpos ni los tiburones ajá si existen papá pero si siempre cuando los bañamos no sale ninguno no pues ni Dios lo quiera que salgan porque si no nos van a comer esos tiburones me espantó esa piedra me espantó ala que no mira ay santo cristo ay alabado si a Jesús que pensamientos toda miedo a los muertos hay que tener miedo a los vivos mi amor que pensamientos los tuyos mi corazón él dice que ya casi llegamos pero no todavía no este ya me cansé ya no ahora sí para regresar quién sabe cómo le voy a hacer les quiero les quiero grabar algo nuevo yo sé que siempre es algo del río verdad ay mi amor vinimos a las pilas vinimos a grabar las pilas esa saiba también es tan vieja es una saiba que de veras es viejísima y fíjense nada más cómo está quedando de lado ya como que se está secando la saiba también me acuerdo que antes por aquí salía tanta iguana y sacábamos este colmenas también mi esposo sacaba una colmena por ahí pero la verdad ni si asiste o no esté pero hasta el puente no hay más vamos a regresar bueno cuál cosita azul mi amor vayan viendo que que pues que ya no hay agua no hay nada ya está bien seco todo esto está todo seco esto es para hacer para jugar aquí ¿cómo? es para jugar al piso a piso aquí si ya se murieron todos los pescaditos dijera mi nieto los murieron todos en contra de este mundo y los agarramos ay mi niño a él le encantan bastante los pescaditos porque sabe su pan está bien rica sí pues mi amor sabe bien según este mi esposo y mi hijo iban a venir a la arena entonces a mí se me hizo fácil venir pero da la casualidad que no vino no vinieron nadie yo no miro las camionetas no miro nada hay un río acá bueno ay bendito Dios es triste la vida la vida muy triste la verdad les voy a grabar un poquito de lo de lo que sembraron aquí pero ya con el sol se calentó mucho ya me había despedido de ustedes ese video yo creo que salía bien grande aquí vivía antes una prima mía se llama bendito Dios ahí está pero ella se cayó entonces ahorita vamos a pasar aquí por esta huertita esta huertita pues como que mira que mira que no no hubo nada ¿por dónde vamos a dar? ahí dale todo derecho papacito oye papi ¿por qué no te llevas el vasito del agua corazón? ¿qué? ¿por qué no te lo llevas tú? ¿por qué? porque yo estoy bien cansada entonces ¿por qué me lo quitaste? bueno tómate el agüita si quieres mi abuelita esta este paro tiene forma de humano ay mi amor ¿cómo va a tener? es la no le ves la cara eso sí ay no este pues se secó como la huertita ¿verdad? ay siempre vendían sus alotitas pero bueno está tan caliente el sol pero de verdad oigan es algo triste esto ahorita ahí vamos a ver a qué le llegamos ya el sol se está metiendo estamos bien retirados de la casa mira mi amor qué cuchota mira una casa vieja una casa vieja este palo se cayó este pinzani les digo que todos los palos hay tan celotes mi amor mira dicen que muchos dicen que muchos tienen muchos no tienen elotes que unos si tienen granos y otros no pues ahí se ven miren y pues el trabajo de la gente que pues a veces uno trabaja y pues a veces sale uno perdiendo pero pues ni modo así es la ley de la vida y así es la ley de Dios y que lo bueno que nos encontramos un cochononón bien grande aquí aquí está un cochonón tan grande ándale caramba como que tiene ganas de comer pero no creo que es muy gordo ah es que mi amor que estoy bien cansada dicen que uno propone y Dios dispone yo siempre 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 tengo eso en mi corazón sabes que vamos a llegar a otro lugar no mi vida vamos a llegar a nuestra casa me acuerdo que aquí hace muchos años muchos años ¿verdad? pasa que rápido mis hermanos andaban mojarreando un hermano mío eran dos que andaban mojarreando por aquí por aquí se hacía una mugotera fea fue allá arriba era una mugotera muy fea muy fea que se hacía que no van a creer mi gente la verdad han de creer que es una vil mentira lo que les estoy contando pero Dios está de testigo que esto sí es verdad que mi hermano se cayó un bebé en el río chiquito se lo cayó bien chiquito lo tiraron al río y el río este ya casi casi se estaba secando el río antes no se secaba más bien el río echaba así como bastante agua este río nunca se nos secaba así como así por aquí no se nos secaba el río el río escurría el agua bastante agua porque yo siempre venía a este pinzán y llevaba pinzanes de aquí porque me gustaban mucho los pinzanes de aquí pero no van a creer que no mi vida es un camino mejor que la pedreguera donde íbamos le van a creer que un niñito recién nacido recién nacido la ingrata la tiró y ahí se quedó atorado el niñito y este y les digo que a veces sabemos madre es muy mala de verdad pues ya ahora está limpio el camino aquí sí se limpió la verdad estaba tan feo este camino lo usaba mucho un tío mío él lo limpiaba no te metas ahí porque puede haber una culebra o algo y este y ya mi hermanito este pues de hecho él se resumía y pues sacaba pues mojarlas con la con las abujas con no sé con visor ya no se alcanza a ver con el visor y que cree pues él no recogió el niño la verdad no lo recogió él corrió y avisó la que lo vino a recoger fue una hermana mía estaba pequeña mi hermana se llama Eusebia ella estaba pequeña estaría como de unos 10 años 8 años y este ella vino y lo recogió se trajo un trapo recogió el niño lo enterró hasta le puso nombre era una niña ella ella era una niña que pues le puso nombre al bebé y yo pues que esa persona que dio la perdón verdad que más bien hay muchas personas que hacemos muchas cosas que no debemos de hacer pero esperemos en Dios que Dios la haya perdonado es sino santo como quiera pues este ya se murió ya se ahí está enterrado ahí lo enterró mi hermana ahí en el campo santo el bebecito estaba chiquito y ahí está enterradito ahí lo enterró mi hermana y mis hermanos se hicieron hoy y lo enterraron mi papá mi mamá todos ahí la cuadrilla la verdad hicieron un hoyo y ahí lo echaron al bebecito pasa por el corazón es que ese lugar estaba bien y ahí lo echaron lo echaron y ahí lo echaron y ahí lo echaron